Hola, buenos días, buenos días. Bienvenido a mi canal de nuevo. Espero que me escuchen bien. Pues intento hablar con alta voz. Esta es mi primera vez para ir en una población o puebla o quizás aldea porque es muy pequeño por los musulmanes. Se llama Muslim Town, Quiapo. Sí, pueden encontrar aquí adentro de Quiapo, Manila. También es mi primera vez para ir en una masjid o en una mosca. Sabías que en cada pueblo de los musulmanes hay un masjid. Hay un masjid. Tiene un masjid. A veces es muy pequeño. A veces es muy pequeño con tamaño de como una casa, ¿no? Es muy pequeño. A veces es un poquito grande, ¿no? Como así, ¿no? Un poquito grande, ¿no? Este es Golden Mosque, ¿no? Se llama Golden Mosque que también pueden encontrar adentro de esta población, ¿no? Pero sabía que los musulmanes aquí, aunque los Filipinos también, a veces no me entienden, ¿no? Porque hablan diferentes idiomas, ¿no? Creo que es un idioma que es un idioma local de Mindanao, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Pero quizás, sí. Ah, sí. Ah, y qué más, ¿no? Ah, pues disfruta del resto del video. Bienvenidos a YouTube. Mira, cuando grabé este video pueden ver que los restaurantes o casi todos los restaurantes están todavía cerrados. Es porque es todavía Ramadán. Por eso es todavía como horario de ayuno para nosotros. Nos vemos pronto. Chao.